¡Órale! ¿Desde cuándo no bailamos? Ya yo siento que el cuerpo se me comienza a oxidar. Pues bien, estamos aquí en la Colonia Impulsora, en este espacio que la gente reconoce bien porque tiene más de 25 años, justo porque reabre sus puertas con todas las medidas de seguridad para que los bailarines regresen a la pista. Rubén, costó regresar, pero se logró. Bienvenido a Sal el Sol. Hola, ¿qué tal? A toda la gente bonita de Sal el Sol. Fue como estrellarnos con la pared en seco. ¡Pah! Nos paramos y bueno, pues la verdad es que se detuvo la economía. Hoy, gracias a Dios, nos reinventamos. Tuvimos que abrir un espacio para vender líquidos de limpieza, para vender cubrebocas y que la academia no muriera porque finalmente llevamos ya un año, un año de espera y todos regresamos, la verdad que con unas ganas enormes de estar otra vez en el escenario. Rubén, importantísimo hablar de las medidas de seguridad en este sentido, no solamente para los alumnos, sino también para ustedes, los maestros. Claro, mira, llegas al estudio y sanitizamos gel antibacterial, uso de cubrebocas obligatorio. Es indudable que vamos a sudar. Cada quien debe de traer su toalla y no se comparte el agua. El cupo es limitado, máximo 15. Quiero presentarles a la maestra Dolores, mejor conocida como Lolita. Todas las mañanas a las 8 recibe a sus alumnas de yoga. Todo, de lunes a viernes. Ya tengo tiempo trabajando. Empecé a los 45 años. Tengo 65. No he parado. La meditación saca todo dolor, tristeza, preocupaciones. Luego de ver a los expertos, Rubén, por favor, márcame unos pasitos que me quiero sentir así como Lorena Herrera, que es tu musa. Me parece correcto, Ana. Vamos a entrar de volada, vamos a hacer un 4 de pisoteo, que va a ser como paso yogui, 4 yogui. De izquierdo, derecho, del otro lado y hacemos común. Y esa va a ser la mera onda. Rubén, vente que ya tenemos que despedir. Gracias por esta bonita experiencia. No, hombre, gracias a ustedes por haber venido. Somos RDC Ideas Show. Hasta luego. Con la manita a todos. Hasta pronto.